Música Amigos de Glamour, ¿cómo están? Me encuentro en el salón de eventos La Quinta Jacaranda festejando los 15 años de Daniela Michelle esta pequeñina que bueno, tiene un angelote y la verdad es que se la está pasando muy bien en esta tarde les voy a tener todos los detalles de este gran evento que estuvieron realizando sus padres y que bueno, pues hoy culmina en esta fiesta tan bonita que le están realizando que les vea si me acompañan a checar todo lo que sucedió en esta tarde y nosotros continuamos con mucho más en esto que es Glamour Continuamos con mucho más aquí en Glamour Me encuentro con nuestra quinceañera, con Daniela Michelle Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, gracias ¿Cómo te la estás pasando en esta tarde? Muy, muy bien Estoy, bueno, aún sigo algo nerviosa por unas cositas que ahorita van a ver pero sí, me la estoy pasando muy bien Estoy nerviosa ¿Te imaginabas tu fiesta de 15 años de esta manera? No, una cosa muy diferente a lo que yo pensaba algo, pues no, no me lo imaginaba vinieron mis amigos, personas de hace años que no veía y un gusto para mí que todos estén aquí acompañándome Pues la verdad es que es una etapa muy bonita cumplir los 15 años y que bueno, tú fuiste una de las que impulsó muchísimo a Carlos Quintanar a que le echara ganas y bueno, hoy en tus 15 años lo tuviste aquí presente Sí, me salieron con la sorpresa de que sí venía porque por el trabajo y esas cosas supuestamente no iba a venir pero, ay, Alvin llegó y no, es muy bonito siempre me ha gustado como canta Carlos y todo Así es, pues la verdad es que es una etapa muy bonita a tus 15 años, le estás echando muchísimas ganas Platícame un poquito acerca ¿De dónde compraste tu vestido y quién te arregló en esta tarde? Me compraron el vestido a mis papás en Zacatecas en la tienda de la princesa y me arregló esta Wendy de por la Wicot Es que no sé cómo se llama La verdad es que te ves muy guapa ¿Qué te parece? ¿Me regalas una vueltecita para que toda la gente de Glamour vea lo bonita que te ves en esta tarde? Muy bien Pues toda una princesa esperemos que te la pases muy muy bien en esta tarde disfruta mucho no todos los días se cumplen 15 años de parte de todo el equipo de Glamour te deseamos lo mejor sigue le echando muchas ganas y felicidades Muchas gracias por venir y gracias a los que me estén viendo todos los que me acompañaron muchas gracias también y gracias Muchísimas gracias que después se me acompañan a checar más detalles y continuamos con más en Glamour 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 You and me together Through the days and nights I don't worry Cause everything's gonna be alright People keep talking They can say what they like But all I know is Everything's gonna be alright No one, no one, no one Can get in the way of what I'm feeling No one, no one, no one Can get in the way of what I feel for you You, you Can get in the way of what I feel for you When the rain is pouring down And my heart is hurting You will always be around There's unknown for certain You and me together Through the days and nights I don't worry cause everything's gonna be alright People keep talking They can say what they like But all I know is everything's gonna be alright No one, no one, no one Can get in the way of what I'm feeling No one, no one, no one Can get in the way of what I feel for you You, 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 you Get in the way of what I feel for you I know some people search the world To find something like what we have I know some people search the world People will try, try to divide something so real So till the end of time I'm telling you No one, no one, no one, no one Can get in the way of what I'm feeling No one, no one, no one Can get in the way of what I'm feeling You're getting in the way of what I feel for you Oh, 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 oh Bueno, pues continuamos con mucho más aquí en Glamour. Me encuentro con los papás de Dani, quien es Doris Margarita y su esposo Lenny. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Muy bien. Contentos, disfrutando de mi hija. Muy bien, muy contentos aquí festejando los 15 de mi hija. Sí, ¿cómo vas? Pues una etapa muy bonita para ustedes, porque bueno, pues su hija ya está cumpliendo este sueño que es cumplir los 15 años. ¿Cómo se siente? Yo me siento muy emocionada, ya que está Carlitos Quintana aquí y es un regalo de él para mi hija, porque mi hija le dio la patadita de la buena suerte cuando él inició. Mi hija es una sorpresa que no se esperaba, porque acaba de perder a sus dos abuelitas y aún así estamos felices ahorita, sabemos que las dos están contentas en el cielo. Y nos sentimos muy orgullosos porque es una niña muy buena y muy emprendedora. Así es, la verdad es una etapa muy bonita y como usted dice, tiene dos angelotes que le están cuidando desde el cielo. ¿Cómo se siente que su niña está cumpliendo 15 añotes? Me siento bien orgulloso, bien ancho, muy contento. Parece que fue ayer cuando nació, cuando... Platiqué con ella precisamente de cuando nació el 25 de abril, 8.35 de la mañana, pesando 3 kilos 135 gramos y mediendo 50 centímetros. Todo ella recuerdo, todos sus momentos de crecimiento, sus etapas. Me decían que no podía caminar, mira, cuando nació, que no iba a poder caminar, eso me dijeron a mí, pero tuvimos mucho empeño en ella, mucha dedicación y aquí está de pie y bailando y disfrutando de su fiesta. Sí, ella pidió un cantante que es Carlos Quintanar, pidió música de mariachi, pidió banda, pidió DJ y todo se le está dando a ella como ella lo quiso. No, pues la verdad es que es muy afortunada. Oiga, nosotros pensamos las mujeres que los hombres no se acuerdan mucho de fechas y de cosas así por el estilo. Me acaba de sorprender, muchas felicidades, señor, porque acaba de pasar la prueba del papá perfecto. Yo soy la excepción, porque en ese aspecto sí, con mis hijas y con mi esposa, sí tengo todo muy presente, sí, muy presente todo. Sus primeras palabras que fueron papá, por cierto. Sí, no porque esté aquí, pero sí fue la primera palabra que dijo, igual que eso quise entender yo, pero dijo papá. Así es, pues no, la verdad es una fiesta muy bonita y que bueno, pues están disfrutando por último, algún deseo que tengan para su niña. Ay, que siga siendo la mejor niña del mundo, que siga tan aplicada en su escuela, porque mi hija es de los primeros lugares, que siga siendo tan buena niña como hasta ahorita, porque es una niña muy buena y que el mundo o las novedades de hoy en día no la cambien. ¿Algún deseo para su hija? Pues que sea responsable, que sea agradecida con todo mundo, principalmente con Dios, que siempre se agarra de él, que nunca le falla en la gente y nunca se falla a sí misma, principalmente. Que ella sea lo que quiera hacer, uno como papá le va a dar las herramientas para que tenga sus bases bien sólidas y el de que ella decida volar, pues que así va a ser. Así es, bueno, pues muchísimas gracias por dejarnos entrar a este evento tan especial, esperemos que se la sigan pasando muy bien y les deseamos todo lo mejor, no nada más a ustedes, sino también a su niña. No, gracias a ustedes, gracias a Glamour, gracias a Lalo, gracias a todas las personas que nos están acompañando, que saben por los momentos difíciles que pasamos y aquí están mis hermanos, mi papá, a todas, a toda mi familia, mi suegro, mis cuñados, a todas mis amistades, les agradezco de corazón, no se imaginan qué emoción tan grande siento de que estén acompañándonos en este día tan grande y tan hermoso. Muchísimas gracias. Muchas gracias y bienvenidos. Muchísimas gracias, que les pese y me acompañen a checar más detalles y continuamos con más en Glamour. Gracias. 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 Continuamos con mucho más aquí en Glamour. Me encuentro con los padrinos de Dani, con Daniela y con Alejandro. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Hola, muy bien, Pamela. ¿Y tú? Muy bien, muchísimas gracias. ¿Cómo te encuentras? Muy contenta de estar aquí acompañando a mi tocaya y a hijada, Daniela. Muy felices. La verdad que sí, una fiesta muy padre, que bueno, pues sus papás echaron la casa por la ventana para festejar los 15 años. Así es. Mira, es un orgullo para nosotros, un honor que nos hayan tomado en cuenta ya formar parte de la familia, lo importante de aquí es ahora velar por esta nena, por esta princesa que pues hoy se da a conocer con sus 15 y pues aquí estamos festejándola y compartiendo con toda la gente. Así es, es una etapa muy bonita. ¿Ustedes cómo se sienten de que los hayan tomado en cuenta como padrinos? Muy orgullosos y muy agradecidos. La verdad es que es una jovencita que irradia tanta luz y tanta alegría que nos contagia y es un orgullo formar parte de su familia. Exactamente, pues la verdad es que es una fiesta muy, muy padre en la que todo el mundo le deseamos los mejores deseos. ¿Ustedes como padrinos algún deseo que tengan para su hijada? Mira, pues para Daniela que sepa que aquí siempre va a encontrar un pilar más, parte de su familia y de sus padres y pues el mejor de los éxitos. Nosotros estamos para velar también ahora por ella. Así es, como ya le hemos dicho a ella, pues cuenta a partir de ahora con nuestro apoyo incondicional, algún consejo, algo que ocupe como para saber salir adelante en su vida, pues aquí estamos los padrinos para ayudarla. Así es, muchísimas gracias por esta entrevista, esperemos que la sigan pasando muy bien en esta tarde. Gracias Pamela, mucho gusto. Hasta luego Pamela, buenas tardes. Gracias, que les pese y me acompañen a checar más detalles y continuamos con más en Glamour. Bueno, pues continuamos con mucho más aquí en Glamour. Me encuentro con Jonathan y con Pablo, quienes son hermanos de Daniela. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Ah, muy bien, muy contentos y pues contenta ella que se lo merece por los 15 años, por tanto aguantarnos. ¿Algún deseo que tengan para su hermana? Lo mejor. Lo mejor. Ya tiene lo mejor. El chiste es que lo lleve a cabo. Pues muchísimas gracias por esta entrevista, esperemos que la sigan pasando muy bien en esta tarde. Bueno, pues muchísimas gracias igualmente para todos ustedes. Se la pasé muy padre, que Diosito la cuide mucho y que, y lo mejor. Pues que se la pasé muy bien en su cumpleaños y que cumpla muchos más. Pues solo que en este día se la pase de lo mejor con su familia y amigos y que la quiero mucho y que cumpla muchos más años. Es que empieza una nueva etapa en su vida, de niña a mujer, y que le deseo todo lo mejor como siempre. Te quiero mucho, mi hija. Para desearle una felicidad, verdad, que no todo el tiempo se cumple 15 años y que siga siendo feliz y una muchacha alegre como ha sido todo el tiempo, estudiosa y apegada a sus padres. No nada más hoy sea feliz, sino todos los días de su vida. No, pues muchas felicidades por su cumpleaños. Pues le deseo lo mejor, muchas felicidades, se ve preciosa. Pues que esta nueva etapa que empieza en su vida sea de mucha felicidad, de mucha responsabilidad y pues muchísimas felicidades. Bueno, pues que les pareció este evento. La verdad le deseamos todo lo mejor a Daniela y Michelle en estos 15 años. Que se la pase muy bien, que los disfrute, porque bueno, la etapa de los 15 años es una etapa muy muy bonita en la que debe de disfrutar con toda su familia y con sus amigos. Así que muchísimas gracias a sus papás, a sus padrinos por habernos permitido entrar a este evento tan emotivo. Que les guste y me acompañen a checar más eventos. Le agradezco a Memo Delgado por las imágenes. Yo soy Pamela Servín. Continuamos con muchísimo más en esto que es Glamour.